Bienvenidos a una nueva edición de Telechicago Deportes, les saluda Jair Rojo. Para el Cholo Simeone esta temporada ha sido una de las mejores en su carrera. El equipo colchonero es segundo de la liga con los mismos puntos del Barcelona. Además marchan primeros en el grupo G de la Champions y ayer se clasificaron a los cuartos de final de la Copa del Rey luego de vencer al Valencia en el Vicente Calderón. Vamos a las imágenes del partido y era Gaby que levantaba este tiro de esquina, salida en falso de Huayta y en el segundo palo aparecía Diego Godín para marcar el primero. Recordemos que el partido de ida había quedado 1 a 1 en el Estadio Mestalla. 1-0 al minuto 50 ya ganaba el equipo de Atlético de Madrid. Y por la misma vía llegaría Raúl García para poner cifras concretas al marcador 2 por 0. Ahí, cabezazo de Raúl García que marcaba el segundo para Atlético de Madrid. Gran campaña que realiza Cholo Simeone y todos sus dirigidos. En el Abierto de Australia Richard Gasquet se clasificó a la tercera ronda del torneo luego de vencer al ruso Nikolai Davidenko con parciales de 7-6, 6-4 y 6-4 respectivamente. Ya el día anterior habían avanzado a la siguiente fase el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer. Pasamos a las damas donde la estadounidense Serena Williams no tuvo mayores problemas para vencer a la serbia Vesna Dolong con marcadores de 6-1 y 6-2 en 1 hora y 3 minutos de partido. Con este resultado la número 1 del mundo consiguió su victoria número 60 en el Abierto de Australia igualando la marca de Margaret Court. Pasamos al hockey donde los Blackhawks cayeron en casa frente a los Avalanches de Colorado 3-2. Los de Chicago lograron empatar el partido a dos tantos pero a los 4 minutos del tiempo extra Tyson Berry puso el tercero definitivo para Colorado. Pese a la derrota los Blackhawks se mantienen de líderes en la zona central de la conferencia oeste con 71 puntos. Y recuerde que para el que cree en Dios todo es posible. Con eso terminamos en TeleChicago. Con mucho gusto les informó Jair Rojo. Con mucho gusto les informó Jair Rojo.